Hola que tal, bienvenido a este nuevo video, a esta nueva clase, en esta ocasión vamos a revisar la librería SDM Tune mediante la cual vamos a identificar o a tunear básicamente los parámetros más aptos o mejores para ajustar un modelo de máxima entropía con el cual queremos identificar cuáles son las zonas climáticamente idóneas para el cultivo de café esto es a manera de práctica puesto que hace poco estaba investigando librerías importantes aquí dejo un artículo donde dice pues como los mejores paquetes de R para poder hacer máxima entropía para poder hacer mejor modelos de distribución de especies y entre estos se encuentra esa librería SDM Tune que se ve muy interesante para nosotros conocer cuáles son los parámetros por ejemplo o los parámetros de regularización que es el modo utilizado en modelos de máxima entropía para controlar el ajuste del modelo y evitar el sobreajuste así como la FC, frecuencia mínima de características que son varios distintos tipos de modelos al cual al parecer son 7 miramos cuál es el que mejor se ajusta y el último que es el comando de iteración para nosotros poder identificar cuál es la cantidad de iteraciones a realizar dentro de nuestro modelo decir además que estos son, que estos hacen parte pues como de los hiperparámetros para tunear un modelo de máxima entropía sin embargo alrededor de estos parámetros pues se enfocan como hacer un análisis de presencias hacer una limpieza de datos outliers o de posibles datos atípicos para las presencias que están muy alejadas del comportamiento promedio de las presencias así como también el número de asociaciones más adecuado como las variables más importantes dentro del modelo o las que están menos correlacionadas con técnica como BIC que de eso tengo videos en mi canal desde hace como 2 o 3 años de igual manera pues en la descripción te dejo mi curso de modelos de distribución de espías con R del cual pues podrás aprender esto en más, con mayor profundidad sin más que añadir entonces comenzamos con este tutorial para explorar esta librería S&M Tune para la caracterización de los hiperparámetros para un modelo de máxima entropía como siempre lo digo si quieres aprender conmigo acompáñame listo aquí nosotros tenemos este primer código se llama prepare data mediante el cual pues vamos a preparar los datos para nuestro modelo básicamente yo aquí he utilizado he utilizado una capa que quizás no es la mejor capa porque viene producto de sesores remotos y no como tal de fincas de café vamos a ver el cultivo de café y tengo unas zonas que según el ideal para el año 2018 para el año 2018 si mal no recuerdo clasifican como cultivo de café a partir de la interpretación o de un análisis de coberturas con datos de lanzat aquí tenemos las barreras bioclimáticas los departamentos las barreras bioclimáticas y aquí tenemos entonces como las localidades esto es el chain file de todas las zonas de café según estos datos de sensor remotos extraemos una muestra del 10% de todas estas presencias porque en realidad tenemos en principio tenemos casi 10.000 datos hacemos un subsampling el stn y luego entonces con ese 10% vamos nosotros a hacer un masqueo para poder identificar los diferentes eliminar duplicados por celda o básicamente que están alrededor de 5 km y luego entonces lo que vamos a hacer es aquí lo que le decía ver las celdas y eliminar las celdas que sean duplicadas nos quedamos con 609 puntos aquí limpiamos y eso es para estar elevados para crear el background aunque este background en esta ocasión no se va a tener en cuenta pero pues igual aquí lo corremos para poder crear puntos de forma natura en lugares distintos a donde hay presencias y aquí unimos los datos y los guardamos con un archivo .csv esto es de parte de la preparación es una preparación muy sencilla en este caso pues para efectos prácticos de este ejercicio porque este ejercicio va a enfocados al uso de la técnica de sdm tuner de esta librería y no quiero utilizar los datos por defecto con los que viene el tutorial de sdm sino que quería utilizar nuestros propios datos que en este caso son los del punto del cultivo de café que les he mencionado ya este es el sdm tuner play sdm aquí está la librería sdm tuner que es la que vamos a utilizar en lugar de otras librerías que son necesarias bueno algunas aquí no utilizamos porque no hacemos mapas como tal como Rcolor Brickware pero bueno o GGSpatch igual por la costumbre casi que siempre las cargo aquí tenemos las presencias las variables bioclimáticas esta es la temperatura promedio tomo agua aquí vamos a preparar los datos tenemos las presencias las autocencias y el espacio de trabajo aquí vamos nosotros a realizar a explicar los datos de entrenamiento y los datos de prueba esto con la finalidad nosotros pues de generar una parte para entrenamiento que es el 80% y para el test el 20% que es el restante listo aquí tenemos entonces esa es la cantidad de datos de entrenamiento de validación y de prueba aquí hacemos un modelo básico de máxima entropía sin embargo este modelo pues aquí carece de parámetros importantes como lo son el tema de la regularización el fc y las iteraciones debemos nosotros aquí a saber esos son los argumentos tuneables los que mencionaba fc rec y iter y vamos aquí a hacer un test para poder saber cuáles son los mejores valor de regularización para ajustar el modelo y esto lo hacemos desde 0.2 hasta 1 cada 1 aquí hacemos el grid seas que es para buscar en este modelo estos hiperparámetros y la métrica a utilizar es ausc para poder con esta métrica identificar cuál es el mejor modelo recordemos que la ausc es una medida que va de 0 a 1 la cual me identifica cuál es el mejor desempeño del modelo valores cercanos a ser quiere decir de que el modelo es como que aleatorio es decir que los puntos no siguen un patrón y valores cercanos a 1 quiere decir de que el modelo sí sigue un patrón y el desempeño con las barreras utilizadas fue el más adecuado es decir además si aquí no he incluido un subsampling de variables de variables que te dan en cuenta para la modelación voy a utilizar la diseña de barreras bioclimáticas sin embargo podríamos de pronto hacer un BIF model un análisis de PCA un análisis de correlación para poder saber cuáles son las mejores barreras para utilizar dentro de nuestro modelo pero bueno sigamos que hablo mucho aquí entonces tenemos cuál es el mejor modelo y según el AUC según el 7 y el 8 y el 7 y el 8 cuál sería entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 el 8 del 0.8 ahora que podemos ver 0.8 es el que mejor AUC tiene ahora que lo podemos ordenar el mejor AUC tiene sería perdón el 0.8 listo ahora lo que vamos a hacer es nosotros entonces aquí a utilizar vamos a ver los parámetros de la regularización 1, 2, 3, 4 ajustamos el modelo entonces vamos a morir un poquitico tomo agua estos son los parámetros de frecuencia mínima de características H y aquí vamos a buscar cuáles son los mejores parámetros o cuál de esos es el mejor parámetro es results es decir que todo esto yo lo he tomado de esta página de esta página web todo eso yo lo he tomado de esta página web para estudiar básicamente que he seguido este tutorial pero lo he adaptado a nuestros propios datos y he leído y lo he estudiado un poco listo igual les dejo el enlace en la descripción de este video para que lo repliquen el tutorial vamos aquí entonces es results y aquí nos dice según eso que la mejor aquí en estas iteraciones el que mejor ajuste tiene sería el LQP listo ahora lo que vamos a hacer entonces es es ver el tema de la regularización pero de 100 a 1100 cada 200 como distintas técnicas es como para poder buscar cuál es el mejor ajuste del modelo y aquí con eso nos vamos a quedar pero más que esto termine aquí según eso es 0.61 sin embargo tenemos que tener en cuenta algo y es que estos puntos provienen de una base de datos que viene de remote sensing que no es la más confiable porque para poder generar modelos de distracción de especie lo más adecuado es que sean puntos tomados con GPS o que hayamos visto que la que es una finca de café en este caso café y que tengamos una 100% de seguridad o una alta confiabilidad de que sea un punto de café sin embargo pues para efectos pláticos utilice esta base de datos pero pues para que lo tengan presente y por eso es que la opción no va tan alto porque los puntos no vienen de GPS insisto ahora lo que vamos a hacer ahora lo que vamos a hacer es entonces calcular aquí el modelo vamos a utilizar una regularización de 0.1 que si mal no recuerdo es la que teníamos acá en el S1 utilizamos una regularización de 0.8 0.8 LH creo que mal no recuerdo era el que me decía acá donde estás donde estás en S3 LH es el de mejor no empezamos con LQP perdón LQP y la iteración creo que era esta vamos a ver aquí vamos a ver aquí teníamos o menos 500 pongámosle no 900 y aquí generamos este predile lo que hacemos es crear el raster pues de modelación y aquí tenemos entonces nuestro modelo para saber identificar donde podemos cultivar café según un modelo de máxima entropía con base en el túnel de las breles que hemos realizado esto es la manera de ejemplo para que conozcamos que si se saliraría que la podemos explorar que podemos con esto generar una mejor modelación en función de buscar cuáles son los mejores parámetros y no tomar los parámetros que vienen por defecto por default y nada aquí pues por ejemplo hacemos otro ejemplo este hagamos este ejemplo aquí para saber cómo nos da y que miremos que según los parámetros cambia nuestro modelo digamos que los parámetros son algo distintos y el modelo cambia y varía considerablemente yo creería que a este a este que he realizado aquí que lo hice cuando estaba trabajando pues estudiando más hiperparámetros acá abajo y siguiendo el tutorial sino que es para no hacer el video tan largo tenemos más código acá entonces lo que hice fue con todo esto que generamos acá abajo este me parece que es como el modelo más acercado sobre todo porque en la parte del valle del cauca acá en la montaña se puede cultivar café y es verdad sin embargo pues podemos nosotros ya luego revisar con más detalle en un siguiente video si se quiere más revisar estos resultados y nada entonces ahí tenemos los resultados después de haber hecho el tuneo de los parámetros para encima entropía es decir que eso también aplica para random forest miramos acá los modelos que acepta esto neural network BRT que es un GBM random forest maxima entropía más net y también ya esos son los modelos que acepta esta librería de SDM tune listo espero te haya gustado este video ya has aprendido algo ya has conocido algo nuevo el día de hoy recuerda que si tienes alguna pregunta la puedes dejar en los comentarios me puedes contactar por whatsapp facebook o correo electrónico para asesoras personalizadas y recuerda que te dejo ahí mis cursos con tan solo 10 dólares americanos en que me ayudas un montón compartiéndolo o comprándolo para que aprendas conmigo en Udemy sin más que añadir nos vemos en el siguiente video con mucho más de sistemas de información gráfica con R chao chao ok